A 20, a 20, a 20, aprovecha el especial a 20 pesos, no compre comida, compra ropa a 20 pesos, ropa que huelen a dólares, aprovechame que me voy temprano a 20 pesos, a 20, a 20, a 20. Y lo que tengo por acá es este pedazo de terciopelo que me lo regaló mi amigo el tapicero y con el cual voy a hacer un cojín tipo cilindro para una transformación nueva que estoy haciendo en mi casa y quise regalarle este videito extra. Por acá tengo un plato y por acá tengo el tichel que ya ustedes saben dónde lo conseguí y con este plato lo que voy a medir es el ancho que quiero que sea mi cilindro y para ello hago esto que usted está mirando para saber dónde voy a cortar. Si lo quiere más grande busca un plato más grande y si lo quiere más pequeño obviamente buscará uno más pequeño. Ya está previamente marcada y ahora lo que voy a hacer es cortar mi telita así como usted está mirando ya la he cortado y voy a rectificar. Fíjense que rueda el plato y la tela debe llegar pan al mismo borde y sabrá que así le quedará. Ya por acá en la sala de cirugía tengo mi tichel y voy a hacer el mismo procedimiento que hice con la tela anterior pero lo voy a hacer cortando las dos capas juntas porque pienso ponerlo en los extremos. Un trabajo bastante prácticos y fácil de hacer aquí ya están mis dos piezas como ustedes podrán ver y ella van doblada así así como está mirando para que me queden en los laterales y en el centro iría la parte gris. Así como está mirando y la voy a rizar en el centro. Ya por acá he cerrado mi tela en el centro así como usted está mirando y para que tenga mejor terminación también cerré la parte de raya de la franela así como usted está mirando pero la voy a doblar en dos. Para que cuando voltee me quede una excelente terminación ahora lo que hago es introducir la parte gris para juntar los tres bordes los dos de la franela más el borde de la parte gris y darle una costura en todo alrededor y cuando lo voltee de la forma que explico me va a quedar en la parte derecha. Vamos a coser acá ya por acá con mi pieza cosida así como muestro pan lo que hago es voltearla y ahora volteo la pieza completa pan ay dios mío miren qué belleza excelente combinan estos dos colores y para darle un poco de drama voy a agregar este pabilito por acá que ustedes pueden poner una soguita en caso de que no tengan pabilo. Lo voy a coser ahí para que vean qué efecto más dramático me va a coger esto ya que ha cosido el pabilo lo que voy a hacer es cerrar un extremo de mi cilindro con un pedacito de la misma tela de la franela usted puede utilizar lo que usted quiera y ahora le voy a poner este algodón sintético que lo extraje de una almohada que ya no estaba usando y miren qué efecto más espectacular está cogiendo esto. Lo voy a amarrar con un pedacito de esto mismo porque estoy improvisando y una vez terminado no creerán ay dios mío miren qué belleza de cojín miren este efecto sobrenatural que tiene esto acá miren qué bello este cojín qué terminación más espectacular. Elija usted su color elija usted el color de su preferencia y le aseguro que le quedará más lindo que el mío porque serán sus colores favoritos miren qué belleza de cojín. Les cuento que es para una transformación que estoy haciendo en mi casa y por tal razón le quise hacer un videito extra de esta espectacular pieza acérquense a dios ahora que hay tiempo y no sabemos cuándo se acaba un abrazo y hasta el próximo videito.